Hola, buenas tardes, mi nombre es Omar Hernández López, estudio en el CREEN-RG, Centro Regional de Educación Normal de Río Grande, estudio en el Grupo 302 de la Licenciatura en Educación Física, y hoy les presentaré un canto especial para el nivel preescolar, espero les guste. Veo, veo que ves una cosita, y qué cosita es, empieza con la A, ¿qué será, qué será, qué será? ¡Adelante! No, 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 no es así. Veo, veo que ves una cosita, y qué cosita es, empieza con la E, ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? Ayuntamiento No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Veo, veo ¿Qué es? Una cosita, qué cosita es Empieza con la I ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? Envidia No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Veo, veo que ves una cosita y qué cosita es Empieza con la O ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? Por fuera No, 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 eso no, 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 no es así Veo, veo que ves una cosita y qué cosita es Empieza con la U No, 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 eso no, 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 no es así Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita y qué cosita es Empieza con la F ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Sí, 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 esto sí, sí, esto sí, 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 es así ¡Gracias! ¡Gracias!